Bueno, estamos Sergio Farella y el escándalo de Isabralde que sigue creciendo, ¿no, Sergio? Sí, sí, se expande sin lugar a dudas y ahora la ha alcanzado a Jessica Sirio. Lo habíamos adelantado, el hecho de que al investigar la justicia, el patrimonio del ex jefe de gabinete, sin lugar a dudas iba a indagar sobre ese acuerdo de divorcio con Jessica Sirio. En las últimas horas fue imputada por una fiscal federal, Cecilia Incardona, se han pedido una batería de medidas. Hoy esas medidas se van a hacer, hoy ya hay un juez definido, es Ernesto Kreplak, momentáneamente. Claro, ayer había dos jueces que intervenían, Kreplak con esta fiscal y Villena con el fiscal Mola. Villena se apartó, no por los motivos que acusaba al fiscal, donde lo señalaba como amigo de Isabralde, y decía, bueno, va a perder la objetividad, sino que él dijo, esto no es así como dicen, pero han preparado el terreno que me condiciona a mí porque han ejercido violencia moral. Cuando refiere eso el juez, habla a la opinión pública, habla de alguna forma de que el rumor se ha convertido en una suerte de verdad. Lo objetaron por esa relación, ¿no? Sí, sí. Después también él negó que, bueno, el hecho de que trabaje en mi juzgado la esposa, o la primera ex esposa de Isabralde, no me afecta en mi objetividad. Dijo que está en uso de licencia y que trabaja en otra secretaría a donde fue radicada la denuncia. Te digo algo, Marcel, el día lunes estuvimos llamando al juzgado preguntando por la expareja de Isabralde y estaba trabajando. Así que eso no sé si es tan así, pero bueno. Bien, muy bien. A ver. Por ahí se tomó después. Por ahí se tomó después, exactamente. Imputaron a Jessica Sirio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Estos son los dos delitos. Esto tiene que ver con la división de bienes por la separación. Sí, a ver, la sospecha es que ella también se enriqueció. ¿Y de dónde vino ese dinero? Por eso habla de lavado. Fue hecho el dícitamente, ella se benefició de dinero que fue producto de la corrupción. Bueno, de ahí viene la imputación por lavado. Diferente a la situación de Clerici porque ahí ya es encubrimiento. Fijate vos las causas, bueno, el acuerdo millonario de divorcio con Isabralde de que se habla de 20 millones de dólares. Ahí seguramente va a haber informes pedidos a Uruguay porque es allí donde se hizo el acuerdo. El viaje a Marbella de Isabralde junto a Clerici, obviamente quedó en el ojo de la tormenta también para la modelo, imputada por encubrimiento. Es decir, no tiene relación de matrimonio, de pareja con Isabralde formal. La fiscal pidió el levantamiento secreto fiscal y bancario de los tres. Acá van a empezar a indagar un poco sobre las cuentas de Martín Isabralde, Jessica Sirio y lo que es Sofía Clerici. A ver, la denuncia la realizó, esto está bueno señalarlo porque hubo tantas, Ricardo López Murphy y Eugenia Tallerico que son los denunciantes. Bien, muy bien. Son las denuncias que... Habla de que Jessica Sirio hablaría de un momento a otro, daría su testimonio, ¿no? Sí, ayer en las últimas horas se ha presentado su abogado en tribunales, Fernando Burlando. Es decir, hay una preocupación por Jessica Sirio de tratar de, bueno, de mentir todas las imputaciones, es seguramente lo que uno prevé que haga. Pero claro, esto sin lugar a dudas a ella la ha alcanzado y te digo, mirá, a partir de ahora incluso se van a ir sobre los viajes. Ahora vamos a contar los viajes de Martín Isabralde, pero también se va a indagar sobre los viajes de Jessica Sirio. Ayer yo le he preguntado a una fuente, pero los viajes que tiene... Bueno, cuando vos empezás a ver el patrimonio de una persona, empezás a ver el nivel de vida que tiene, ¿cuántas veces viajó afuera Jessica Sirio? No lo sé. Evidentemente ella viaja mucho a Miami porque tiene una actividad, digamos, conduce, sí, laboral, sí. Por eso, si eso está justificado, perfecto. Pero vos fijate los viajes... A ver los viajes de Isabralde. Martín Isabralde, fijate todos los destinos, ¿no? 20 a Colombia, esto es el dato que tal vez más llama la atención, pero va a todos lados. Uruguay, en algunos viajes a Uruguay, un destino muy frecuente para Martín Isabralde, también coincide, te estoy hablando de uno o dos años atrás, en la fecha, cada uno por su lado, con Sofía Klerici. Lo que pasa es que algunos son a fin de año, hay mucha gente que va a pasar a Punta del Este, tal vez fin de año, pero bueno, no es descabellado pensarlo, a España se fueron cada uno por su lado y se vieron allá. Claro, sí, sí. Así que nueve veces... A España tiene cinco viajes. Sí, este año España viajó dos veces. Entonces, esto es un registro de años anteriores, obviamente, pero España viajó dos veces. Una en el viaje a Marbella con Sofía Klerici y dos o tres meses antes también tuvo un viaje a España. Es decir, tiene una cantidad de viajes, 17 a Chile, Panamá, Ecuador, Perú, a México también, nueve a los Estados Unidos. Este a Paraguay, uno de los dos fue hecho con un vuelo privado y de Paraguay fue a los Estados Unidos. Acá solamente estamos hablando de registros de ingresos y egresos de la Argentina. Desconocemos, sí, Martín Saurralde viajó de Argentina a Colombia y de Colombia fue a algún otro destino, porque eso, Migraciones Argentina no lo tiene. Y llama atención esos 20 viajes a Colombia, ¿no? 20 viajes a Colombia. Algunos, muchos te diría, datan de la época en que él estaba en ejercicio como intendente de Lomas de Zamora. ¿Qué va a hacer a Colombia? Bueno, desconocemos. La justicia lo que se va a tratar de hacer con estos viajes, además de ver el patrimonio de Saurralde, es, bueno, ¿cuáles fueron en viaje oficial, en viaje funcional, como ostentando un cargo público? Para sacarlo, digamos. Para sacarlo y hacer, obviamente, una distinción en aquel viaje de placer. Sin lugar a dudas, el viaje a España, el último, no fue un viaje funcional, fue un viaje absolutamente de placer. Las fotos así lo mostraban. A esa dirección va a ir la justicia. Hoy va a haber una batería de medidas de prueba. Puede que sea Ernesto Kreplak el que finalmente quede, después de que se excusara ayer su par Federico Villena. A partir de que él tome la causa, seguramente vamos a conocer las primeras medidas. Ya hubo algunas de urgencia, que la ha pedido el fiscal Mora, que tienen que ver con las cámaras de seguridad de Ezeiza, los días en que salió Sofía Clerici y Martín Saurralde. Pero ahora van a empezar a indagar sobre las cuentas, sobre el patrimonio. Y ahí están los informes de Uruguay, por el divorcio con Jessica Sirio. Pero también a España, por el arrendamiento del yate, de ese lujoso yate en el que salió a los votos. Bien, muy bien. ¿Y tuiteó Sofía Clerici y Ale? Sí, Marcelo, sí. En las últimas horas, hace poco, en el día de ayer, mirá, en la noche ponía esta declaración. Pronto voy a salir a hablar. Así que se desprendía que había tenido una conversación en las últimas horas con Martín Saurralde. Y luego aparece este tuit en el que aclara, todo a su momento, para todo hay explicación. Más cuando una es buena gente, buena esencia de familia. Nunca tuve malas intenciones ni tengo nada que ocultar en mi vida. Soy bastante transparente. Besos. Este es el mensaje de Sofía Clerici, que, como les decía, vino después de lo que se entiende, fue una conversación bastante fuerte entre ambos. Así que, de ahora en adelante, también a tener en cuenta lo que pueda decir esta mujer, ¿no? Seguro, seguro. Con muchos detalles. Ya bastante complicada es la situación con lo que sucedió. Por lo menos daría su versión, ¿no? Claro. Ella dice que, bueno, que trabaja, que recibe regalos, básicamente ese es el argumento, ¿no? Sí, hasta ahora creo que las veces que ha hablado o ha posteado, mejor dicho, porque lo vi en redes, lo ha complicado en Saurralde. Al contrario, ¿no? Hay que ver, bueno, qué tiene para decir ahora, pero lo cierto es que de los posteos que ha hecho, incluso el que destapó todo el escándalo del día sábado, fue perjudicarlo. Bueno, aparentemente, Ale, el Saurralde tiene una relación con Sofía Kledici paralela al matrimonio con Sirio, ¿no? Con Jessica Sirio, sí. Y una relación bastante extensa. No tenemos, por supuesto, datos precisos porque ninguno dio una versión oficial, pero se espera la palabra de Sofía Kledici para tratar de atar algunas puntas más. Se habla de una relación que habría empezado hace varios años. Si atamos cabos, incluso algunos sospechaban de, incluso cerca del momento del nacimiento de la hija en común que tiene con Jessica Sirio. Así que, como decía Sergio, esto seguramente enciende sus alarmas, porque en cada comentario, en cada aparición de Sofía Kledici, incluso cuando todo esto explotaba el fin de semana pasado, no ha hecho más que complicarlo. Y ella también tendrá el derecho y el deseo, en todo caso, ¿no? De defenderse y de dar sus explicaciones. No puede proporcionar este caso, ¿no? Claro. Con esas fotos ahí en Instagram. En el yate, en el bandido. Bueno, gracias Ale, gracias. A vos más. Los cuatro temas tenés que saber.